Desde luego he tenido la suerte de tener el primer encuentro con el señor gobernador, al poquito de estar aquí, porque llevo justo, como comentábamos, poco más de un mes. Y bueno, pues hemos tenido ocasión de intercambiar impresiones acerca de la situación de la provincia, de la situación de la colectividad española y la verdad un encuentro muy cordial, del que sacamos además muy buenas conclusiones. Bueno, de momento estamos, como decía yo, acabo de aterrizar, estoy reconociendo el terreno, como se dice, y no hemos hablado en concreto de ningún proyecto específico, pero sí que tenemos la intención de, o al menos yo la tengo desde luego, de desarrollar muchos proyectos que tengan que ver con favorecer las buenas relaciones entre el gobierno de la provincia y la colectividad española. La verdad es que la imagen es inmejorable, tanto de la provincia como de la ciudad de Rosario, que es lo que más he tenido ocasión de conocer. Es una ciudad, desde luego, muy acogedora, que nos ha recibido muy bien, tanto a mi esposa como a mí. Una ciudad con una colectividad española muy activa, muy numerosa, muy vibrante, y a la vez con donde hemos encontrado mucha actividad, tanto en términos culturales como en términos económicos, empresariales, y luego encima tenemos hasta buen clima, con lo cual estamos realmente muy satisfechos de haber, o yo personalmente estoy muy satisfecho de haber tenido la suerte de trabajar acá, en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe.